Hola otra vez Bueno No quiero, de verdad no quiero abandonar el juego Así que bueno Voy a intentar pasármelo otra vez Había pensado como introducción a esta cuarta parte del FIAR 3 Pedir perdón un poco por los insultos en el anterior juego Pero luego he meditado y he dicho ¿Qué cojones? Porque voy a pedir perdón El que tiene que pedir perdón Es el máximo responsable de este juego Por sacar esto al mercado No sé muchacho Yo... Vale que igual A lo mejor alguna palabrota es excesivo Bueno, ni siquiera es excesivo Es que no, que no, que no voy a pedir perdón Que no Que... Que este es el estilo que tenemos aquí En nuestro canal Jugar a juegos Y decir en directo la sensación Que pensamos de ellos Y... Y un poco a todos los jugadores Lavaros los ojos Porque muchísimos juegos No es un camino de rosas Ni son buenos Como lo pintan en Youtube Muchos jugadores O sea, esto es así Los juegos son así Y nosotros... Un poco nuestro estilo es grabar Las principales sensaciones que nos producen Cuando jugamos a ellos Y si en el anterior caso Lo único que te produce es sensación de... De rabia Pues... Pues ahí está De rabia contenida Voy a probar a bajarle la dificultad A ver A ver si hacen menos las... Pero vamos, el juego Al margen de la dificultad Una gran cantidad de bug La historia... La historia Quedaba cerrada En la expansión del FEAR 1 Y el FEAR 2 Y el FEAR 3 La historia ya ni es terror Ni simplemente relleno Por sacar títulos Y llenarse los bolsillos Y encima este FEAR 3 No solo llenarse los bolsillos Yo que sé esto Tiene que tener un... Un control Esto no lo pueden sacar así a la venta Coño, ahora sí que es fácil la cuchilla Vaya, este cae con dos disparos Este también Joder Así esto va a ser un paseo Me da a mí Ya está Ya me he ventilado los que había por aquí El control es una mierda Es que esto es... Aquí no me mata nadie Esto es... Jugar a un juego por obligación O sea... Por amor propio Porque este juego no... No me está aportando nada Es que no me está aportando nada No me está aportando nada Este ni... Este modo de dificultad Un puto paseo Pero tal cual Pues no quiero saber Cómo es el modo intrépido Es que no lo quiero saber Es que no me dan, eh Es que no me dan Así no me dan Y bueno Quedará uno por aquí Míralé Y ya está Fácil Solo he necesitado un vídeo En el que ponerme de mala hostia Y bajar la dificultad Muy bien Y me orgullo de jugador Por los suelos También Este me ha tirado un vaso Por aquí Los enemigos Casi no tocan el suelo Y han desaparecido Joder Este juego de verdad Se lo podían haber ahorrado Completamente Pero completamente Pero completamente Y me mata Y me mata Y me mata chico Y me mata Cuando yo estaba terminando Joder Ahí me he confiado Pero si son inmortales Es inmortal Yo entiendo Que en el modo Que cuanto el modo De dificultad De más alto Los personajes Sean más complicados Que tengan más vida Sus armas Hagan más daño Pero si le disparas En la puta cabeza Siempre Deberían de caer Siempre Igual que con el cuchillo En la espalda Es que siempre Es una regla básica De los shooter Es básico Y siguen No sé Yo es que me parece A ver Yo tengo una teoría Ahora mismo A mi me parece Que esto La primera vez Que lo juegas Como me pasó En el anterior vídeo El modo es justo Pero luego Te matan una vez Y ya estos hijos de puta Se ponen en el máximo nivel ¿Eh? ¿Ves? Otra vez me han dejado En rojo Cuando antes Era un puto paseo ¿Ves? ¿Ves? Aunque esté en recluta Que no Que no Que no Que no Que no Que no Y ahora no me deja cambiarlo Bueno 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 Pues ahí estamos Ahí estamos O sea Al acabo de descubrir El juego Se pone en su máxima dificultad Una vez te matan O sea Que si te matan una vez Te jodes O sea Te jodes Si es que lo estáis viendo O sea No estoy mintiendo O sea Es que no estoy mintiendo ¿Ves? 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 ¿Por qué más está ya la cara? Se acabo de descubrir Por qué este juego Es injugable Y he estado a punto De pasármelo Es inmortal Con la voltereta Es inmortal Y el tiempo Bala Vale Se recupera Venga va Recárgate El tiempo Bala Poquito a poco Venga Poquito a poco En huevo de soldados Pero poquito a poco No le entiendo Como me mata Ponte en recluta Por amor del señor Por amor del señor ¿En qué shooter se ha visto? Que lo disparos en la cabeza No causen muerte A mí que me lo expliquen A mí que me lo expliquen Cuidado con la linterna Te delatará ¿Qué hay de nuevo? Tenemos un blanco ¡Ayúdame! Además es que siempre Se repite la misma estrategia Primero viene el de la escopeta Luego la granada Bueno pues a esperar Hasta que se rellene El tiempo Bala ¡Abajo! ¡Abajo! Qué divertido Qué juego más divertido ¿Verdad? Un gran juego De los que ya no quedan Y nada Esperar, esperar De eso va el juego Avanzar, cubrirte Esperar que se recargue El tiempo Bala Y disparar No tiene más Si es que no tiene más Y ahora me matan Y me matan Bueno voy a volver A intentar reiniciar el juego A ver si de verdad Se pone en recluta Bueno venga Vamos a ver si se pone En recluta ¿En recluta o qué? Vamos a ver Vamos a ver Si cada vez que te matan Tienes que reiniciar el juego Para que te mantenga El nivel de dificultad Hostia Qué bien pensado eso Un aplauso Un aplauso a los desarrolladores Porque madre mía Si parece Si parece Ahora es más fácil Si, si, si que mueren Si que mueren O sea que iniciar el juego Cada dos por tres Para eso Es que no me dan Es que en este modo de dificultad No me dan Ya yo quiero un buen juego Tú quieres Ver a tu familia Y yo quiero un buen juego Pero No tenemos lo que deseamos No lo tenemos Objetivo perdido El objetivo Enemigo localizado Toda vuestra derecha Acaba de aparecer otro Enemigo al lado Tres en punto Recibido Aguando Mierda Me han alzado Al fuego Joder Qué puntería Con la granada Que tiene Mierda 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 Adelante Adelante La veo Sálvame Por favor Bueno Pues como Las vallas estas Son antibalas Pues aquí estamos De verdad No sé como alguien Se puede pensar Que te puedes pasar Este juego Si no En nivel fácil O sea Porque es que No se puede jugar Literalmente Literalmente Y a ver Aquí que hay Aquí puedo Recuperar El anterior Arma Vale Bueno O sea que Cada vez que me maten A reiniciar el juego ¿No? Bien Este es el cabrón Que me ha jodido Antes Pues ahora No me jodes ¿Y dónde está El siguiente Punto de control? Sí Para desafíos Estamos ahora Estamos ahora Para desafíos Siguiente Punto de control Que no aparece O sea que no aparece Ahí está Ya se ha guardado Cabrón Cabrón Esto se supone Que es un juego De terror ¿No? ¿Pero por qué? Si no da miedo No sé Le estoy dando a la E Oye Ahora A la quinta Joder Bueno Pues entonces Como me acaban de matar Otra vez a reiniciar ¿Verdad? Pues muy bien Pues muy bien ¿Y qué hace ¿Qué hace este soldado? ¿Por qué me sigue golpeando Si ya me ha matado? Mírale Joder 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 Voy a probar a darle Una vez A ver Y me pone espacio Y me pone espacio Y le estoy dando a la E Como un cabrón Y nada Y nada Joder A la A Bah Hostia Que mal tirada Yo tiro granadas aquí Ya ni más Joder Es que es exagerado Lo que aguantan O sea nada Pues otra vez A reiniciar el juego Me vais a permitir Al menos Que lo jueguen recluta Porque Ya que cada vez Que me matan Tengo que reiniciar el juego Joder Por lo menos una ayudita Que muera las menos veces posibles Mira, mira, mira Es que estoy aporreando la tecla Es que la estoy aporreando Chico A ver si viene alguien por aquí O qué Es que desaparecen Es que desaparecen, eh Los voy a matar a todos Y a todos los que vengan, hombre Y a todos los que vengan Hasta que me escape De esta puta prisión O sea, ¿y ahora me dices el sprint? ¿Y me lo dices ahora? Joder Este juego ha perdido Todo mi respeto, eh Este juego ha perdido Todo mi respeto ¿Y eso para qué ha servido? ¿Me vas a dar un susto o algo? Venga ¿Y ahora qué? Encima me pones un puzzle ahora De esos puzzles que son tan estúpidos Ya lo veo Ya Seguro que el objeto Que necesito No está Seguro que 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 Otro bug Otro bug Lo estoy viendo ya Ah, no ¿Por qué? Menos mal Bueno, menos mal Por decir algo Porque sigo jugando esta mierda Esa sí En la boca sí ¿Dónde estáis? No puedes esconderte eternamente ¿Por qué no sales donde Ahí estás Ya te tengo Comando Aquí Yankee 4-1 en posición en el comedor Si pasa por aquí Lo atraparemos Otra rata Otra rata Que desaparece Pues que cubrirse la Q No sirve para nada Es que no sirve para nada Colocándome Colocándome en ca- ¡Abajo, abajo! ¡Granada de fragmentación! ¡Muego de cobertura! Hay que cambiar de granada Y... Uy, no Se ha ido Bueno, en esta pantalla Ya hay un buen juego de luces Y... Y este combate Bueno, está más o menos entretenido Porque es justo O sea, porque es un combate justo Ellos están a este lado Y yo a este Y a resistir Y a irlos eliminando Uno a uno ¡Hijo de puta! Me vendría bien Un poco de ayuda ¡Mierda! ¡Mandación poneos! Tenemos un blanco hostil ¡Le han dado a uno! ¡Comprobarlo! Le han dado a uno, ¿no? Un soldado tiene que saber Cuál de sus compañeros Ha sido herido Digo yo O solo me lo parece a mí Joder, joder Que mala pinta Bueno, pues a cargar otra vez el juego Joder, me va a costar pasarme esto la vida Pero la vida Claro, vosotros no lo veréis Porque Iré cortando el vídeo Pero vaya tela Vaya tela Venga, va Ahí, al barril No está mal el efecto Joder, que si está muerto Y lo que queda Ah, pues yo me voy por aquí Ah, no, hay munición aquí Vale Esos son más fuertes los de la boina Hombre abatido En posición Detrás de la caja Uy, buen combo ahí El caso es que el sistema De pegarse a la pared Y simplemente con la flecha de dirección Asomarse Está bien Pero es que el control es muy, muy incómodo Las teclas elegidas son muy malas Deberían de haber pensado En los jugadores Y que si quieren Pueden cambiar las teclas De Pueden cambiar las teclas Si quieren No No que tengan que ser Las que ellos quieren Eso no me parece muy normal Mierda, mierda Menos mal Que me ha respetado este tío Mira, eso está bien Que el rival Joder, cuando Cuando las cosas están bien Están bien Y es que ese rival Como le iba la granada hacia él Pues Ha salido de allí Y se ha Ha salido de la cocina Y se ha metido Se ha metido en el comedor Para escapar Eso está bien Que va a parecer Que solo decimos cosas malas Pero Puede que Puede que esté lloviendo Más de lo que hay Porque estoy tan acostumbrado A que esto es una Abominación Que ahora en cuanto vea Algo bueno Ya Algo decente O algo normal Algo que debe de tener Cualquier juego Ya me parece algo bueno Eso puede ser también A ver si nos pasamos Este episodio Le debe de quedar Poquito Ya Digo yo O igual ¿No? ¿Dónde estáis? ¿Quién me ha dado? No viene nadie por aquí ¿No? No Debo de tener solo Un tipo de granadas Porque no me cambia Uy la que se está cociendo Ahí Ah Entre esos barrotes Sí ¿No? Sí pasan las balas Y los otros No Joder Bueno Bueno Pues sigamos aquí Sigamos jugando Con mucho cuidado De no morir Hombre Está bien Que Que haya un handicap Para Para cuando mueres Pero uno tan grande Chico No sé Uno tan grande No Establecer un vínculo paranormal Eso me sirve para algo ¿Y qué he conseguido con esto? Nada ¿No? Ni más poderes Ni nada Ahora 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 sí Cerdos Ahora sí Y el botón del turbo Que no va Y que no va ¿Quién vas a eliminar tú? Muerto de hambre Es que es muy incómodo Cubrirse Con la Q La idea no es mala Pero es muy incómoda Al menos con estos controles Un rango Me han dado un rango ¿Eso qué coño hace? Ah A lo mejor ese rango Me evita Tener que Que salir del juego Y volverlo a cargar Cada vez que muera No, ¿verdad? Ya me parecía Ya me parecía A menos es que no hay un cuerpo No hay un botón para Ah, vale Sí, sí, sí Lo de establecer un vínculo paranormal No sé para qué es ¿Para qué sirve? ¿Para puntos? No sé No te lo explica Uy Aquí me recargan las granadas Y las escopetas Aquí Aquí va a haber combate Joder Que sí va a haber combate A ver si aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Muñecas de alma Ah, bueno, claro Ya se me olvidaba Que como buen shooter De la generación actual Tenían que poner objetos coleccionables Es verdad Muy útiles, por cierto Muy útiles No sé a quién se le ocurrió eso Pero muy útil No sabían cómo hacer que la gente Jugase más para conseguir logros Y en vez de incentivar Seguir jugando por un reto O algo Simplemente por explorar el mapa Sin ningún tipo de De objetivo en concreto Simplemente, o sea Lo único que hay que hacer Es mirar en todos los sitios así Mirar Y ya está Ahí está la diversión ¿Y eso se supone que da miedo? ¿O qué? A todas las patrullas El fuego de las armas Ha roto las tuberías de gas Y afecta las líneas de alimentación Cercanas Midan sus... ¿Ves? Ahora si me dijera Lo de la linterna te delatará Tendría sentido, ¿verdad? Pero no Ahora no me lo dice Ahora no me lo dice Yo no sé si esto le da Le da miedo a alguien, chico Pero... Pero... Yo no sé si es que estoy demasiado Ofuscado con el juego Pero es que esto es un shotter, chico Que no, que no Que no, hombre, que no Ahora me dará un... Ahora me dará un susto Ya verás Ya verás Se escucha por ahí algo Joder Se cerró Se cerró Ah, pues no Se ha escuchado cerrar una puerta Pero no se ha cerrado Bueno Luego la linterna no se gasta Tampoco Que eso le daría un componente Así como de supervivencia Pero bueno Es infinita Es infinita Y aquí hay otra muñeca de alma No Hay un vínculo Paranormal Y el juego no me ha dicho Para qué coño sirve Solo para ganar puntitos Bien, bien, bien Esos son detalles De un gran juego Uh, hostia Me estoy quemando Con la tontería Ahora espero un poco Y me curo Muere cabrón No desaparezcas Hostia Está recho eso ¿Quién me está dando? Si estoy cubierto Muchacho Hombre, que le deje ciego Vale Espero que se ponga de pie ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por favor Cúbrete De la escopeta Cabrón de antes El mismo modelo Todo el rato De los enemigos Vaya tela Y en 3D juegos Que le han dado un 77 Chico Que le han dado un 67 Y seguro que me meto en Meristation Y le habrán dado un 8 Es que esto no es un Fiat Chico Esto es un Un shooter Cualquiera Solo que le han puesto Joder Y que no funciona Ahí la Q Solo que le han puesto Un sistema De cubrirte De pulsar un botón Y al menos En ordenador La Q Es muy Es muy incómoda De pulsar Ni mierda Ni mierda Ni mierda Tú a comer suelo Y aquí me está protegiendo Un colchón Y otra vez a cargar Y otra vez a cargar Oh si Es justo lo que quiero Para jugar De forma fluida Oh yeah Mira Y aquí de repente Ahora está dibujando En el suelo Y el tío Este está de pie Un detallito ahí Para que se os vaya Haciendo más ameno El cambio Entre Entre muerte y muerte El respawn Que le llaman Es una forma Original ¿No? De este juego Que tiene el respawn Hacerte salir Para volver a entrar No, es original Está bien Uy El Bragas Este Este es un Bragas Ah cabrón A ver en cuanto asomes Joder Y encima salgo De la cobertura Y me tengo que Volver a poner de pie ¿Por qué? Ah Doblo nada Quiero ver a mi familia Yo también Les he abandonado Por jugar este puto juego Uh Se lió Se lió Casi 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 Bueno Fallan las granadas Joder Milagro Se lo estaba buscando ¿Queda alguien más? Uy Hay que dar bien Ah no ¿A quién ves tú? Uh Yo oigo pasos Ahí Yo oigo pasos Me está tomando el pelo Uh 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 Cabrón Y para ti Para ti también Para ti también Le han dado a uno Qué profesionalidad que tienen estos soldados Eh Son la hostia Se tienen tanta confianza que O sea no son soldados O sea no son soldados Es que son amigos Son colegas Simplemente dicen Le han dado a uno Para ellos los nombres es una cosa terrenal Un poco superficial Para que usar nombres entre nosotros No tiene ningún tipo de 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 utilidad En el régimen militar ¿Verdad? Todo es de todos Buah la que La calle ahí liada La calle ahí liada Y yo me voy por aquí Y a este que me lo como Más uno de rango Que Que no sirve para nada Tenemos órdenes de mantener nuestras posiciones Hasta que el sujeto haya sido atrapado o reducido Comprendido Delta 3-2 Recibido Corto encierro Ahí sí Ahí sí Ahí sí Y a este Y a este también Hombre Ay que no se complican eh Y que no se complican Tu propia medicina cabrón Es él Es él Son luces de color No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Joder Que solo quedas tú cabrón No me des tanto trabajo Y otro aquí Para comer Ñam, Ñam, Ñam Ya cambio el tipo de granada Pero ¿Dónde estás tú? No te veo Ah mírate 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 Neno espejo Joputa Hostia Y ahora ¿Y ahora qué coño pasa? ¿Y ahora qué? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¡Oh! 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 Uy, 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 Imagínate que hubiera pagado Un solo puto euro por este juego La timada La timada Hubiera sido el timazo, padre Granada de fragmentación Yo te voy a dar granada De fragmentación En la boca Come ahí, come plomo Mis ojos me queman, dice Nos ha jodido, como que se ha pasado este juego Hijo de motherfucker Ahí, regalito Por navidad Granada, granada Regalito por Halloween Esto es Halloween Esto es Halloween Nos estamos quedando sin miradores ¿Habéis visto eso? Hijo de puta Hijo de motherfucker Esto está dominado ya Esto... Uy, 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 a lo mejor no A lo mejor no Uy, a lo mejor no Ya vienen, ya vienen Joder, que si vienen Mírale Come tu propia medicina Cabrón ¿Y tú qué? Porque Esa forma de morir Muy peliculera Eso, eh Muy exagerado A ver cómo muere este Asómate Asómate ahí, cabrón Vale, esa me ha gustado más Tú para... Tú paraote A ver si podemos limpiar aquí a alguien Por ahí parece Va, pero poca cosa Poca cosa al suelo Multikill Cámara lenta o espíritu Usamento de medidor Ah, o sea que me da un... ¿Me da una camarita más rápida o qué? Ah, pues sí, mira Ahora sí Y te lo mantiene de una muerte a otra Eso es un poco rarete ¡Objetivo! En la viña del señor ¡Jesús! Ya sé que te gusta el plomo Uy, hay un barril ahí Uy, granadita Me cago en 10 Y es que es muy complicado Y ahora se lía Yo me alejo Y le doy al barril Le doy a dar, le doy a dar Joder, que sí le voy a dar A ver cuántos acerquen Ahí está Y granadita Mierda, mierda, mierda No ha matado a nadie eso, eh Joder Parece que hay un estruendo ahí Como de... ¿Cuántos salen, chico? Que arrobaron mi famado Uy, se lió Se lió Se lió Bueno ¿Qué es esto? No me jodas No me jodas No me jodas Que he estado jugando una demo ¡Chico! ¿Pero esto qué coño? ¿Por qué me salen los créditos ahora? ¿Pero esto no es el juego completo? ¿Pero chico? Que he estado jugando encima de la puta demo No puede ser No puede ser No puede ser ¿Por qué salen los créditos? ¿Qué hacen? Se estaban tocando Hostia, ¿qué coño es esto? ¿Por qué salen los créditos ahí de repente? ¿Y estos dos qué hacen? Mira cómo ha dejado todo dibujado El tío este Se está follando la puerta ¡Joder! ¡Uy! ¡Uy! Ha visto algo que no le ha gustado Joder Que si no le ha gustado Y a ese lo han dejado fino Pero fino, ¿eh? Y ahora se llevan al otro niño Madre de Dios Y esto no da miedo Y que no da miedo Y la tele puesta Y la tele puesta con Con Operación Triunfo O O O O O la voz O algún programa de esos Joder Y a este pobre Que se mueva así como con lag Y aparece la otra Uy, esa quiere tema Jode que si quiere tema Si no, no iría con falda Nos ha jodido No sé, y esto se supone Que tiene que dar miedo Terror Cuando lo estamos viendo Desde la cámara de seguridad Si estuviéramos en la piel Del chaval ese todavía Pero Uh, se lió O sea, los soldados entran Y no disparan Ven que caen sus compañeros Perdón, sus amigos Y que no le disparan Y no tienen un sistema De tranquilizantes En A través de Del conducto de ventilación O algo Y que siguen pasando Y que pasan Y sus amigos Hay muertos en el suelo Ya está Y ya está Y le dejan ahí Con los cuerpos Bueno Porque coño Han salido los créditos ¿Por qué? Te estoy viendo La ambientación de este juego No es muy buena No es muy buena Salir al menú principal Volver al vestíbulo No me jodas Chico No me jodas No me jodas Que Que está jugando una demo Todo el rato Yo pensaba que el juego Era el completo Me he bañado Me he bañado Accediendo al vestíbulo Se lo toma con calma Y bueno Tampoco hay mucho más Que decir de este juego Vosotros lo habéis podido ver Esto está roto Esto está roto Y que no carga Y que no carga Bueno Bueno En el caso de que solamente Ya ha sido una demo Pues también sirve Para el canal Para haceros una idea Por qué este juego Ha sido Ha sido criticado Últimamente Bueno Últimamente cuando salió Claro Bueno Pues nada Yo Me toca despedirme De esta parte del vídeo No hay más Si es que no carga Si consigo que esto arranque Pues volveré Con la parte 5 Y si no Pues este ha sido El vídeo del FIAR Que no hay mucho Donde rascar Simplemente un juego Que te crea Que te crea ganas de odiar El mundo de los videojuegos Así lo resumo Bueno También lo resumo en dos palabras ¡Puta mierda!